Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España y Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Voy a cambiar el cargador Tengo que hacer ahora, si Qué susto, me ha pegado Vale, la ha roto, vale Inside Ah, quieto Me está flipando el niño, ¿eh? ¿Por qué te firme un pecho, chaval? Oh, qué buena Oh, my God Se escucha muy bajito Sí, la verdad es que, a ver, he puesto esto Pero con AS literalmente no hay recoge ninguno O sea, es como, pues, ok, ¿sabes? Pero bueno, espero que os guste también esto También digo, esto si lo subo para YouTube ¿Vale? Que puede que sí Va a ser como un... Si queréis que grabe esto Pero grabando teclado y ratón ¿Vale? Con la cámara buena Que se vean ahí bien las venas en los brazos Ahí en plan, oh, macho Nada, sabía, pues ya es este videito, ¿vale? Si lo subo Si no lo subo, pues, hola, buenas tardes Ahí, ahí vamos a ver hasta las células Igual que en el vídeo este del unboxing También es cierto que YouTube te quita mucha calidad de vídeo, tío Pero muchísima, ¿eh? ¡Ahí ya! Me ha pillado, tío Me ha pillado Que eso, que YouTube te quita mucha calidad Porque el vídeo del unboxing este de la caja exclusiva y tal Lo vi varias veces antes de subirlo a YouTube Y luego lo vi en YouTube y digo ¡Guau! Digo, no me hará... ¿Cómo se ha perdido de calidad, no? ¡Guau! ¡Sei, Jeyka! Bueno, no sé si he llegado en el Rook No estoy segura, ¿verdad? ¡Uy, madre mía! Pues menos mal, me iba a tirar para aquí ¿Dónde era el balcón? ¿Aquí había un balcón, gente? ¡Ah, sí, era ese! Aquí sí, ¿no? Aquí sí, vale ¿Me voy a ir a meter ahora? De hecho, me voy a meter ¡Ay, va! ¡Qué bien! ¡Vamos, oye! ¡Qué bien, oye! ¡El equipo a tope, eh! ¡Ah, que también! ¡Ay, va! Estamos otra vez con los italianos Sí Ah, pero se ha ido ¡Eh, vete! ¡Tachanka, tachanka, tachanka! ¡Tachanka! ¡Tachanka here! ¡Vámonos a tope! Dice Si me suscribes con Prime ¿Cuándo se me acaba? O sea, cuando se me acabe ¿Tengo que pagar 5 dólares? Eh, si te suscribes con Prime Tienes una suscripción gratis Todos los meses, gente O sea, en este caso Es para Lucian Lo dicho Si tú eres el mismo Te suscribes con Prime El mes que viene No pagas nada Porque tienes Prime O sea, el Prime te garantiza Una suscripción gratuita Todos los meses O sea, es decir Si tienes el Amazon Es que no sé cómo se llama ahora Bueno, el Amazon Prime, ¿vale? Vas a tener siempre Esa suscripción gratis ¡A tope! Estoy contento, gente Estoy contento Aunque hoy he dormido una mierda Lo digo Tengo unos dolores musculares Flipantes y tal Pero al final El viento O sea, el sol Vuelve a salir, ¿vale? O sea, literalmente Yo pensaba que moría Estaba ahí todo mustio ¿Por qué se pone? No lo ponga Vamos a abrir las rotaciones Para atrás Vamos a poner las aperturas Aperturas Ahí Con eso veríamos Bueno, amigo Ahí va Y es para ir a algo Aquí me da la misma Vale, bien Las rotaciones Bonito Mira, esa que ha abierto Ya al principio Es para la escalera ¿Vale, gente? Aquí puedes estar Tranquilmente a la escalera ¿Vale? Sin exponerte a estar aquí O más pegado y tal Esta de hecho se puede cerrar De hecho A ver Vamos a abrir Vamos a cerrar a la izquierda Y abro derecha Como una segunda rotación ¿Sabes? Aunque sí que es cierto Que se nos puede venir Un poco en contra Bueno, un poco bastante De hecho, ¿vale? Abrir así rápido Tampoco me apetece Estar aquí dos horas metido Ah, no, no O sea, pensé que se me podía Venir en contra Por el tema de que si Desde este pixel Pueden ver la rotación Pero no, está muy a la izquierda Vale, se va a campear La trampilla Eso es bueno Mira cómo haces Pampito O sea, cómo hace Banditrick Va a sacar un combi al combi Ahí no se me ha puesto Por izquierda Le he dicho Si queréis que Para un vídeo Lo haga así más profesional En plan con la otra cámara En plan bien puesto En la angulita Me lo decís, ¿vale? Vale O el lanzamiento de fuego Vale Bueno, ahí se ha ido calentito También te digo Qué guapo Como suena la voz Ay, que ha entrado Thank you Wow, más Más salva la vida Tú No sé qué me ha entrado O sea, literalmente Había un combi Y la deja pasar Ahí van las balas No tengo más balas No me jodas Una entrada de milagro Ah, es la Zofía Tú Voy a cómremela Vale Joder La Zofía además con la mía Tú No le pegas nada Ni con el fuego Ni con nada A ver Mira las balas Tú ahí Atrás metía Ah, la ha hecho mejor que yo Ahí me la jugo bien Y ya está Ah, tenemos difícil Ah, no puedo tirar para la derecha La zona estáis Con pin, ok Vigente, ponme La zona Y holding the door, ok 5 de vida Ah, 5 de vida, gente No Con patata No da ninguna Ah, porque la ha hecho gualba Nice Qué bien, oye Qué bien Aplaudamos aquí Bien Al carasoncito Al carasoncito Tendría que hacerlo al revés No se puede Lo he dicho Si queréis que haga aquí Esto Pero en plan bien ¿Sabes? Porque esto lo he hecho aquí muy improvisado Pues podemos decir la verdad No se puede No se puede Gracias.